Agrícola de Daimiel, anexa al Instituto Laboral de aquella localidad, se realizan cursos específicos e intensivos para la formación del profesorado. Este personal regirá la enseñanza en las distintas cátedras del centenar de institutos laborales repartidos por toda la geografía de nuestro país. Los futuros profesores reciben una especialización concreta en las distintas materias a que posteriormente habrán de consagrarse y que en este caso se refiere a la ejecución de diversas tareas agrícolas. En La Roza se haya instalado el Instituto de Energía Eólica y en una de sus estaciones los cursillistas estudian prácticamente el funcionamiento de la misma. La formación de este profesorado abarca también diversos trabajos y experiencias que se realizan en el laboratorio de física. Con este tipo de cursos se pretende sustituir el antiguo sistema de oposiciones para la elección del profesorado, reemplazándolo por otro de formación selectiva mucho más justo y eficaz. En el laboratorio de fisiología animal trabajan también los alumnos de estos cursos. En el microscopio comprueban los resultados de las experiencias. La enseñanza laboral es una realidad que abre amplias perspectivas de cultura y de riqueza en el futuro de la producción agrícola e industrial de nuestro país.